Para ti, cosita linda Vámonos con este tema, se llama La Linda Muchachita La música de la Argentina para bailar y gozar Para Flor, Movimiento TV Cosita linda, ándele caso Es el grupo lenta Así nos vamos bonito Yeah Trabájale bonito Ingeniero Coqui Así sabroso Para la paraqueña vi La chaparrita del chau La villa ácido Ándele caso Siempre siguiendo la huella indomable Toda la broncomanía El famoso tonillito Su esposa Sarita Desde la ciudad de México Es el chispa 1, 2, 3 y 4 Siempre La colonia de las Mojarras Un sellazo perrón Ese para el famoso cerro Sistema 22, sí señor Sistema 2, 2, 2, 22 Esta para el amigo naranjo de la Magocha Ándele caso Esta para el coca junior Todos los chulos del alto que nos acompañan hoy Chulos, chulos, chulos Chulos del alto Por su amor Por su amor Por su amor Por su amor Esta para el famoso Bambán Y su señora esposa Ándele caso Mucha chulos, 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 chulos Toda la gente del barrio Enfino de Amaluca Aquí ya nos acompaña Muchachita No me olvidarás Esta para los primos de la 24 Dulce No me olvidarás Para la hermosa Clarita Ándele caso Muchachita Amigo chaval Amigo chivo Sabroso Sabroso Ándele Aquella muchachita Que yo dejé Ándele caso Una flor que no olvidaré Aquellos niños ojos Que el tío miré Por mi cariño Quizás yo Así sabroso Como dice Por labios rojos Que el tío besé Hoy por mi nombre Por eso se fue a las clases de computación Muchachita Recordarla Siente un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Linda muñequita No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Así sabroso Ese famoso chiquiste No me olvidarás Ándele que sos El ingeniero de iluminación Sonido acción Saludos para el bocha El chacho El trupi Ándele el moreno Buratín Movimiento TV Con la gente del alto Ándele que sos Para Mister Cometa Pito Cayo Ándele que sos Fernando Lozano No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Hola gente de San Pablito Sí señor Muchachita No me olvidarás Para Sonideros Music No me olvidarás No me olvidarás No me olvidarás Carinito Y toda la gente de San Pablo Del Monte No me olvidarás No me olvidarás Así sabroso como dice Báilale Nadia Fortino Ándele que sos Así Trabájale bonito Sonido bronco